Soy el guapo, el guapo, el guapo, igualmente, así será, no se salvan, no se salvan, así va a ser. Pues no me siento traicionado, pero sí de repente un poco decepcionado, sabiendo que yo tenía muchos amigos ahí adentro, pero al final todo es estrategia y por algo me salieron. ¡Guerreros de luz, gracias! ¡Vamos! A partir de mañana hay que juntarnos todos los reales para ver quién fue el que votó por ser Bonnie, porque esto no puede quedar así. No estoy acostumbrado a salir de un juego de esta manera tan rápido, todos me conocen muy bien, pero si vamos a jugar a que la mayoría gana. Me lavo las manos y gracias por recibirme una vez más. Ya me desahogué. Ahora, tu vi continuo.